Música Dices que te pone triste la bruma de la ciudad Camina mi amor camina, camina conmigo a pandi Ahora que están floreciendo cámbolos y guarandalles Ahora que están floreciendo cámbolos y guarandalles Música Muy bien reciban un cordial saludo Estamos nuevamente en este espacio de la radio Que se llama Conozcamos Nuestro Municipio Estamos el día de hoy aquí en la Biblioteca Municipal Nos acompaña Don Camilo Nos acompaña Jensita Tien Correa Yo voy a ver a ver Tiki Tien Correa Muy valentía Rabería Moreno Héctor Julio y Aquí tenemos un niño que solo sonríe pero se llama Michael, ¿cómo se llama él? Michael Entonces, Don Camilo, gracias por recibirnos Cuéntenos un poquito qué ha pensado para el día de hoy Bueno, hombre, como siempre, bienvenido y bienvenidos todos a la Biblioteca Pública Municipal Hoy pues vamos a hacer un ejercicio de lectura Los niños aquí presentes, algo muy sencillo Pero de paso seguimos contando historias de Pandi Las historias que a todos nos gustan y que enriquecen nuestro conocimiento histórico Frente a la creación de diversos elementos del municipio encontramos dos que sobresalen Uno de ellos es la creación del lito creador Que habla de la tradición y cómo se creó el puente natural Y seguidamente lo vamos a leer Y lo mismo sobre la piedra del lechal Como les digo, estos son litos de la creación y que hacen parte de nuestra historia Entonces, a continuación procedemos a leer esta parte de la tradición oral Bien, aquí me gustaría preguntarle a los oyentes ¿A ustedes les gustan las historias? ¿A quién no les gustan las historias? Cuando a veces la güera le contaba Venga, mijito, que le quiero contar a alguien Le contaba unas historias grandes Eso es lo que vamos a hacer hoy Los niños que nos acompañan Vamos a escuchar atentos también Porque al final podemos hacer preguntas ¿De qué trataba la historia? Entonces, don Camilo, usted nos indicará la partida ¿Quién le corresponde? ¿Y cómo es el imágenes? Vale, te ayude un poquito ¿Y sigues o arranca el dedo? De esto Entonces, vamos a entrar a ver cómo, de qué se trata Y cómo fue la creación del puente natural Según esta historia mágica, así fue la creación del puente natural Y la piedra del equilibrio Preocupado el cacique Pande Por la interrupción del comercio con sus vecinos Los Pijaos y Kundalles Especialmente cuando el río crecía Decidió hacer un pacto con el diablo Para que ésta facilitara Un paso fácil al territorio del comercio Sin arriesgarse en las violentas aguas del río Hoy conocido como Zuma Paz En una noche de lunas llenas se entrevistaron Entrevistaron los dos y acordaron la construcción de un puente sobre el abismo Pero se exigieron requisitos de ambas partes El demonio aceptaba a cambio de dicho favor el alma de Pande y de sus descendientes Hasta la cuarta generación Por su parte en su sovicho cacique exigía a Bucitlaco, el diablo La construcción del puente en una sola noche Y con solo dos piedras Eran también con visión indispetida Trabajó fuera comenzando a medianoche Y que terminara antes de que cantara el gallo Marchó pues el diablo hasta tierras de Tibacuy Y arrancó las dos grandes piedras Tramó la piedra en muy poco tiempo La arrojó al abismo y logró taponar la enorme aventura Regresó hasta el cerro Quinini Y buscó dos tejos para venirse jugando durante el segundo viaje Arrojó el primer tejo desde la cuspide de aquel cerro El cual cayó en la vereda de Bateas Y el otro cayó en el actual plano de Chinauta Y así con las segundas piedras se vino silbando Y taradeando una canción diabólica Cuando despreocupadamente se acercaba por el territorio Que lo que oía es Adelaez Y más exactamente en la vereda llamada Disinfo Nos sorprendió el canto del gallo Furioso arrojó la piedra que traía al hombro Y le dio dos puños y dos patadas Eso es curioso que en aquellas moles Fue el rastro de dos manos y dos pies Y dan testos Los mismos que la espalda de un hombre que la transportaba Los tejos ya mencionados aún se encuentran en los lugares citados Tienen un radio aproximado de 10 metros cada uno El demonio perdió la apuesta Y así nació el puente natural Que luego se había terminado por el pueblo Su tagao Se cuenta que el demonio salió al alto de Mercadillo Para calmar su furia Dio un violento soplo Tal que una piedra que estaba en el alto de Guacanoso Día Pandia Velaz Voló Quedando sobre otra piedra Que es la que se conoce como piedra del equilibrio Localizando en la hacienda de Santa Elena En la vereda del mito Lomo Eso Muy bien Concluyendo de esta manera La descripción del mito De la creación del puente natural Entonces bueno Corro niños Vamos a ver Cuéntame tú ¿Qué? ¿Qué te dice? ¿Qué pasó en esta historia? ¿Cómo se crea el puente natural? El demonio llegó y simplemente se llevó a ir a Sin pensar en la apuesta Y entonces llegó el demonio y llegó a calentar el pantón Pero llegó a calentar el pantón Y decidió muy rápido lanzar las piedras Que ya no casi iba a hacer todo bien Pero no resultó bien Porque igualmente La piedra sí funciona de puente Pero no es un puente natural Bueno ¿Y quiénes hicieron la apuesta? El... ¿Y alguien hace la apuesta con quién? Con Dios Acuérdese que hablamos de un cacique Y su nombre es parecido a Pandi El cacique Pandi Muy bien Muy bien Entonces esta es la forma Como nos cuentan Que hicieron el puente natural Y luego le trae Le trae apatadas las piedras Y quedan incrustadas Y los descendientes del cacique Pandi Terminan un gaseo de puentes Muy bien ¿Qué otro pendiente tenemos por acá? ¿Tú qué entendiste? ¿Recuerdan que nombraron algunos lugares Conocidas y se acuerdan de algunos pueblitos ¿Qué nombraron? Eh, Guacanonzo Guacanonzo ¿Cuál es una vereda? Guacanonzo Arbelades 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 Es un municipio Pandi Pandi ¿Cuál más? Diconozo ¿Cuál es? Sí, el puente Diconozo Nombraron una vereda ¿Cómo se llamaba? La otra vereda Guacanonzo es una vereda Pero nombraron otra vereda Yo tengo una previa Santa Elena Eso, Santa Elena Baja Al demonio no le volvió el pie Después de los pies y sus manos Y la piedra Es poco difícil de responder Además que estamos hablando del demonio El demonio no se supone que es un ser sobrenatural Que no le pasa Y que nos pasa a nosotros Que nos duelen en las partes del cuerpo Es un espíritu poderoso Que pueda hacer este tipo de cosas Cargar piedras muy grandes Y todas estas cosas Esto Es lo que llamamos un mito Es una historia Pero todos entendemos Y sabemos que Lo más posible Es que no sea cierto Que no fue el diablo Que no hizo el puente Sino que de pronto Unas piedras Rodaron de la montaña Y se encuestaron ahí Es una explicación más lógica Vale Entonces seguidamente Hacemos la lectura Del otro texto Y continuamos Con nuestra sesión De mitos y leyendas La piedra de lejos Un día El diablo Se dirigía A Payaima Y al llegar Al valle De los Zutanaos Tropezó Con dos piedras Gigantescas Que se O pusieron En su camino En Con El Sado La Emprendió Contra ellas A patadas Y le Echó A rodar La primera Se estuvo En el medio De los Farallones Que se Encajaron En el Río Sumapaz Y por tal Que hoy Se llama Cabeza Del diablo La segunda Se quedó En unos metros Más arriba Y se Conoce Como el nombre De El Char En donde Los Panaches Plasmaron Su Destreza Artística Por medio De su Jerogalístico Dibujando Con su Tinta Indeleble Jamás Utilizada La Por Tribu Triz La Por Tribu Alguna En América Aborigen Y que se De esta También Una invitación Para conocer Nuestros lugares De Pandi Que Tienen Mucha Tradición ¿Conocen ya El Ponte Natural Niños? Si Tribu La Piedra De El Lechán ¿Han visto Ustedes Que aquí En Pandi Hay muchas Piedras Escondidas Con signos Hidrolíficos De los Indígenas? Si En el Pueblo De nuestra Finca Tengamos Algunos De Estos Huellas Indígenas Son Mensajes Que Ellos Dejaron Para Nosotros Bueno Es propicio En este Momento Contarles A los Niños Que Contarles Participada Que Vienen Bastante A la Biblioteca Junto Colocar Se Piense Hacer Una Salida Pedagógica Podemos Ir A los Parques Naturales Con Contarles La Luna De Pueblo La Opción De Ir Hasta Allá Seguramente El Municipio Nos va Dar El Transporte Y La misma Car Nos va Dar La Entrada A Es Parque Naturales Los Colomillos Que Participen Y Sean Muy Juiciosos Los Vamos A Llevar Es Lo Para Que Sigan Participando Para Que Les Comenten A Sus Compañeros Y Este Es Un Incentivo Para Que Sigamos Leyendo Sigamos Investigando Y Sigamos Participando Amilo El Tiempo En La Radio Es Muy Corto Entonces Queremos Seguimos Invitando A Que Siguen Uniendo Esta Iniciativa A Que Conozcamos Nuestro Municipio Los Lugares Servicio De La Comunidad También Que Sigan Escuchando Echos De Santa Elena Mira Aquí Estamos Haciendo Un Ejercicio De Lectura Invitándonos A Conocer Nuestros Mijos Y Leyendas Que También Circundan Pandia Y Queremos Despedirnos Aquí Con Los Niños Entonces Cada Uno Va a Decir Si Quiere Mandar Un Saludo Lo Bonito De La Radio Es Que Nos Pueden Escuchar Aquí En Nuestro Municipio De Nuestra Mamá Nos Aquí Una Abuelita Un Amigo De Escuela De Colegio Nos Pueden Saluditos A Y El Perrito De Tamp incest chicken De Tamp incest Que Quiero mandar Un Saludito De La Pas De Un En Un 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 Yo me llamo Juan Cristiano Correa y quiero mandar un saludo a todos los que me gustan en Correa. Yo me llamo Jensito Tatiana Cristiano Correa y les quiero mandar saludos, besitos y que no sigan que pierden este programa. A mí me gusta mandar muchos saludos a la gente de las veredas. La verdad que nos están escuchando, hay una señora que es la señora Inés que siempre nos sintoniza desde la vereda Mercadillo. Las gemelitas que muchos conocemos nos sintonizan desde el caucho y mucha gente de la vereda de Mercadillo que también nos sintoniza. También la gente del pueblo que cada día se vincula más a esta iniciativa. Tu nombre y a quien le mandas saludos. Bueno, por parte de la biblioteca, un saludo y esperamos que estén presentes. Este fue el espacio, conozcan nuestro municipio. Y esto es Ecos de Santa Elena 96.5 FM. El teléfono es... Ecos de Santa Elena 96.5 FM. 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 Gracias. 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 Gracias.